Namaskar. Felicidades otra vez por aguantar todos estos vídeos. Vamos más en el profundo con este vídeo en el eje de la meditación. Les explico qué es el mantra y cómo funciona. Vamos a hablar del mantra, pero antes de hablar del mantra hablamos de las vibraciones. Las vibraciones lo afectan todo. El sistema nervioso, el cerebro, el cuerpo, los centros de energía. ¿Cómo que afectamos el sistema nervioso? Basta que yo te digo una palabra o una palabra ofensiva, todo tu sistema nervioso reacciona, te vuelve rojo, te da rabia en contra de mí. A través del cuerpo. El cuerpo es afectado por lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros olemos, tocamos. Es simplemente una vibración que llega al cerebro y que nos va a influenciar, que nos va a hacer decidir si nos gusta o no nos gusta o si queremos o no queremos. Ahora, en el tantra o en el yoga, también como en la parte católica hay dos cosas interesantes. En la parte católica encontramos en Juan 1.1 en principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, todo empieza en la parte más burda de la creación, a través del éter, que es el factor fundamental más sutil, con el sonido. Todo es vibratorial, vibracional. Entonces, ¿esto qué hace? Que causa sentimiento, que causa emoción, estado de ánimo. Todo es vibracional. Todo lo que nosotros vemos, sentimos es vibración. Yo te quiero invitare a buscar en Google. Tu poni Emoto agua. El doctor Emoto es un japonés, un científico, espectacular, que descubrió cómo la vibración del sonido, aún de un símbolo, de una palabra, podía afectar el agua. Entonces, eso es increíble. En Google va a ver las fotos. ¿Por qué? Porque tú no te puede dar cómo es posible que eso pase. Si yo pongo un agua y la pongo a escuchar un particular tipo de música, tiene un tipo de... cambia su estructura. Eso es increíble. Eso es, pero es una prueba de cómo funciona el mantra. Nosotros somos el 70% del líquido, de sangre, de todo el resto y una vibración cambia nuestro estado. No solamente el estado mental, pero también la composición de nuestro cuerpo. Es simplemente deber porque es descrestante. ¿Por qué? Porque si una palabra cualquiera, una música, una música clásica, puede cambiar la parte, la estructura del agua. Imagínate un sonido que tiene un poder y que tiene y que tiene una vibración muy fuerte. La vamos a ver con una ideación. ¿Cómo eso puede influenciar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu? Ahora, si en Oriente que Occidente, siempre se ha usado la música para alterar los estados mentales. Usted ha visto ya la misa, los cantos devocionales, la música, la música evangélica, la música clásica hindú con los ragas, los cantos gregorianos, católicos, los cantos sobre tono tibetanos. Todo ese tipo de cantos, los aborígenes australianos, toda la cultura nosotros nos encontramos. Aquí tenemos la botella silbadora de Perú. Son tantas cosas que sirven para cambiar nuestro estado de conciencia. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan otra vez trances devocionales, visiones, inspiración. Nos pueden dar alto rendimiento. Si entras en internet y te ponen música motivacional, ¿qué te va a venir? Te va a venir todo este video de atleta que luchan y con una música muy fuerte, una música que te inspira, que te alimenta y cuando tú terminas ese video o escuchas esa música, te sientes como cargado. ¿Qué pasó? Pues es música, vibración, cambió tu estado. O cuando tú ves una conferencia de un motivador que te dice, sí, vamos a hacer eso, lo vamos a lograr. Nosotros, tú puedes, tú eres grande, tú tienes grande, tú tienes grande en ti. Entonces, tú empiezas a pensar, pues, no soy quebrado, no soy, no, no, el hombre me dice y el hombre lo logró y yo lo quiero lograr. Entonces, llegué a la casa todo cargado. ¿Qué pasó? Vibración, ideación. Cambió tu estado mental. Entonces, si eso es solamente para motivarte a vender o motivarte a hacer algo, debe estar algo, debe estar algo mucho más grande, más poderoso para transformar tu mente. Y eso, eso, transformación es a través de la, del, que son los chakras, los, los mantras. Ok. Ahora, yo te voy a hacer una explicación. Esta explicación es una explicación intelectual. Nosotros vamos a ver en el próximo video, en los próximos videos, cuando yo te voy a enseñar a meditar, que es un proceso de diez minutos. Uno dice, ¿cómo? ¿Diez minutos? ¿Esto tipo habla dos horas, tres horas para explicarme una cosa de diez minutos? Pues, la cosa es que si tú entiendes qué vas a hacer y cuánto vale aprender a meditar y cómo se medita, y cómo es el poder del mantra, eso te va a inspirar para continuar a hacerlo. Entonces, vamos a ver qué es, qué hace, cuáles son las cualidades del mantra, lo que debe tener y cómo se logra. Sí o no que todos nosotros tenemos miedo, inseguridad, ansiedad y depresión. No depresión, pero decimos que la vida es dura. La vida es dura. La vida tiene problemas. Y los problemas muchas veces vienen de afuera. Muchas veces también de adentro, con problemas de inferioridad que vienen de afuera. Porque un niño normalmente no nace con eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hoy día tenemos una llamada, yo la llamo espiritualidad masiva. ¿Por qué? Porque gracias al internet, gracias a YouTube, gracias a tantas cosas, pues cualquier persona se pone allá, se pone una cámara y se pone a hablar. Entonces, te están explicando millones de videos, qué es todo esto, qué es la vida, y qué están los extraterrestres, qué están los otros para acá, y qué están los muertos vivientes, te están diciendo tantas cosas, y muchas veces la están vistiendo de espiritualidad. Y entonces, además, estamos creando muchos pequeños gurús o muchos pequeños maestros que empiezan a hablar y hablar y que ellos mismos inventan las cosas. Y ese es el motivo por qué yo estoy llamando la ciencia de la meditación, porque eso no lo estoy inventando yo, no estoy en grado de hacer eso. Eso lo debe hacer un maestro o maestro realizados. Y te voy a explicar también qué es eso. Entonces, con esta espiritualidad masiva, ¿qué pasa? Que cualquier palabra se puede devolver un mantra. ¿Qué es un mantra? No, una palabra. Tú empiezas a repetir el mantra y esa palabra tú la repites, la repites, porque eso estamos haciendo como, estamos copiando, decimos, y definitivamente tú lo vas a lograr. Entonces, ¿cuáles son los mantras? Pues, puede ser, lo voy a lograr, motivación, yo voy a ser rico, yo soy rico, yo soy poderoso. Eso son todo mantras. Bueno, esas son palabras, eso no son mantras. ¿Va bien? ¿Por qué? Porque esos mantras tú no los puedes aprender por internet ni por libros, porque los mantras son como vivos. Y te voy a explicar el motivo, porque eso es la parte de la belleza del mantra. Ok. Además, porque la gente no sabe que es un mantra, no tiene respeto por el mantra. Entonces, dices, yo te enseño el mantra, tú lo enseña al otro, y todo el mundo, oh, hacemos, que todo el mundo repite el mantra, ay, qué bonito, repite el mantra. Eso no es así de fácil. Hay mantras personales y mantras universales. El mantra universales se puede hacer, pero el mantra personal nunca se repite a nadie. Es una cosa interna, es una cosa muy personal y muy íntima. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a meditar? La primera cosa es entender quién eres. El ser es ilimitado y se olvida de quién es. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está con lo limitado. Ahora, como hemos visto, hay todo este tipo de sistema, todo este tipo de manera para meditar, pero hace miles de años, más o menos 7000 años, un grupo de personas en la zona del Himalaya, con un gran maestro que se llama Shiva, no el Shiva del hindú, Shiva, que vivió, creó un sistema que se llama Tantra. La palabra Tantra significa liberación de las ataduras. Nosotros hemos dicho que queremos ser libres, queremos ser felices, nosotros somos atados a muchas cosas. Y una de ellas es liberar o liberar la mente de su atadura y liberarse de la mente misma. Entonces, esta mente no quiere meditar, no quiere que nosotros nos liberamos de ella. ¿Por qué? Porque desde que nacimos nos controla. Entonces, ¿cómo controlarla? O más de todo, ¿cómo encantarla? ¿Por qué? Porque la mente va a meditar, porque si yo me siento, digo, ok, voy a meditar, ¿qué está pensando eso? La mente. Entonces, después yo le digo, bueno, ahora vamos a repetir un particular tipo de sistema que te va a atar o que me va a liberar de ti y después te va a hacer desaparecer. La mente no va a hacer eso y entonces tenemos dificultades. Entonces, estas dificultades las podemos resolver o se resolvió a través del encantar la mente. Te doy un ejemplo banal que pero funciona. Si tú quieres conquistar a una persona, a una pareja, ¿cómo la conquista? Vaya ya de una y le dices, venga, yo quiero estar con usted. La persona te trata súper mal, dice usted mal educado, persona burda, ¿cómo me va a decir eso? Pero si tú te acercas a la persona y la empiezas a conocer, muestras quién eres y empiezas a conquistarla, pero con cariño, con amor, la conquista y la encanta. En el momento que la encanta, entonces no hay problema porque esa persona sea tu pareja, ¿ok? Entonces, el espacio es lo mismo con la mente, necesitamos encantarla. Y el encantamiento que se ha probado y que se ha visto es con el uso del mantra. La palabra mantra significa, es como tantra, mantra es lo que libera la mente, ¿ok? Es un sonido que tiene un poder que te puede liberar la mente, ¿ok? Una vez un yogui hizo una conferencia en una universidad y entonces estaba con este auditorio lleno, con tantos estudiantes, con profesores y el rettore que había invitado a esta persona. Entonces, cuando esta persona dice, bueno, entonces se medita así y se usa el mantra, que el mantra es el sonido que libera la mente, entonces el rettore hizo como una sorrisa y le dijo, pues sí, es muy bonito, pero pues una palabra que transforma la mente, que... No, pues entonces el yogui lo mira y dice, sí señor, solamente que usted no puede entender porque es un idiota. Y en ese momento tú te puedes imaginar qué hace o qué pasa en la cabeza del rettore. Es el rettore de la universidad, está enfrente a sus profesores y sus estudiantes, como 400, y un tipo vestido de naranjado le dice, usted es un idiota y el tipo ya que casi no respira, empieza a decir, ¿cómo así? Se para y dice, nosotros lo invitamos a nuestra universidad, yo soy el rettore, yo tengo dottorato, yo tengo maestría, yo soy una persona honesta, una persona buena persona, soy el rettore desde 20 años, usted viene aquí y me dice que soy un idiota. ¿Cómo se le ocurre a usted? Trembla. En ese momento el yogui dice, perdón, perdón, me disculpo, solamente quería hacer un experimento con usted, qué pena con usted. Yo solamente usé una palabra, idiota, y usted antes era sentado aquí tranquilo con una gran sorrisa, mira cómo está ahora, todo rojo, con rabia, ofendido, casi me odia, me podría casi matar. Solamente una palabra, idiota. Ahora, si una palabra tan baja como idiota puede transformar la mente de un rector como usted, culto con maestría, usted se puede imaginar una palabra que tiene un significado sutil, y que tiene un poder, y vamos a ver qué es, cómo puede transformar la mente de una persona. Este es el poder del mantra. Entonces, ¿qué hace eso? Es como cuando nosotros tenemos, hemos visto la mente, la mente tiene cinco niveles, entonces, en el primer nivel encontramos la mente consciente, donde estamos nosotros en este momento, vemos, escuchamos, leemos, la florecita, toda esa cosa. Entonces, si cerramos los ojos, vamos en la mente subconsciente, donde hay todos los pensamientos. Y si vamos más profundo, no encontramos la mente superconsciente, donde hay todos los poderes, es la cosa más bonita. Entonces, si lo vamos a ver como si fuera el mar, arriba tenemos las olas, muy agitadas, es la mente consciente, subconsciente, allá todo el tiempo. Allá no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, hay muchos saltos, ¿sí? Porque las olas son fuertes. Pero si nosotros vamos a bucear, vamos en el profundo, dos, trescientos metros, tú piensas que allá te encuentras olas. Todo tranquilo. Que me hace el mantra, me tira para abajo, y me va a ir en el estado profundo de la mente, encantándola, convenciéndola, ¿sí? No yendo en contra de ella, porque si no es peor, va bien, convenciéndola, y me permite de un día ir más allá de la mente, superconsciente, para llegar a un estado del ser. Nel momento que yo voy más allá de la mente, ya llego a esta famosa bienaventuranza, felicitad suprema, decímoslo como quieras, pero es la unificación o la iluminación espiritual de todo. ¿Qué hace un mantra? Si vamos a ver, y esta vez vamos al neuro, al cerebro, los científicos han notado que hay muchas ondas mentales, o bien, que vienen de la diferente parte del cerebro, depende de la parte, de la que necesitamos nosotros usar. Significa, si en este momento yo estoy mirando, uso una parte del cerebro, estoy escuchando, estoy usando otra parte del cerebro, y todo eso me da una vibración, una onda. Ahora, ¿qué hace el mantra? Lo que va a hacer es, va a canalizar toda esta onda, hace una, una sola. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo toda la atención, todo el enfoque en ese, particularmente en ese mantra. Entonces, eso es muy positivo, ¿por qué? Porque va a ahorrar muchísima energía, y vamos a hablar de la energía después. Está concentrando esa energía mental, que muchas veces se despierte por todas partes, en una sola onda. Usted ha visto que un bombillo no puede hacer nada, pero un rayo láser puede cortar el hierro. ¿Ok? Es la misma cosa que nosotros queremos lograr con la mente. Queremos la mente muy, muy poderosa. Ahora, yo estoy presentando a la mente como si fuera mala. No, la mente es la mejor aliada de nosotros, en el momento que la sabemos entrenar. ¿Va bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo un perrito, y lo quiero, quiero que no, no, no ensuche la casa, si no lo entreno al inicio, toda la vida me va a ensuciar la casa. Pero si yo lo entreno, en el momento se vuelve un excelente compañero, para mí. Entonces, ¿qué necesitamos? Enseñar a la mente a cómo hacerlo. ¿Tal además ancla la mente a qué? A la meditación o a la ideación. ¿Por qué está un blanco de anclar a la mente? Porque hemos visto que la mente es como el somico borracho del inicio. La mente necesita un objeto, y vuelve a este objeto. Y cuando se cansa de este objeto, que es muy pronto, vuelve a otro objeto. Y cuando se cansa de este objeto, se va para otro. O cambia lugar. Si estoy aquí, en este momento en Colombia, después digo, me gustaría Estados Unidos, con mi mente me voy a Estados Unidos, y después me voy para otro país. ¿Va bien? O con las personas. Estoy con esa persona al frente, y después digo, ah, no, yo me encantaba estar con mis amigos de Perú, o de otra parte. Entonces, mi mente se va para allá. Entonces, en el momento que tenemos el mantra, anclamos la mente a eso, a lo que queremos hacer en ese momento. Además, el mantra que uno aprende, el mantra, decimos, es la meta. Nosotros no podemos correr, si no sabemos dónde vamos. El mantra es, dónde estamos yendo. Porque el mantra, ahora lo vamos a ver, es, debe tener tres importantes cualidades. Si no, no es un mantra, y no sirve para nada. Es simplemente una palabra más en el mundo. ¿Ok? ¿Qué hace también el mantra? El mantra elimina la reacción de las acciones. ¿Cómo? Todos nosotros hacemos acciones todo el tiempo. ¿Qué es una acción? Una acción es, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, son acciones. Aún los pensamientos, son acciones. Entonces, estas acciones crean como una, una impresión en la mente. Y un día, por la ley de causa-efecto, nosotros vamos a, a experimentar una reacción igual y contraria, por esta acción. Entonces, ¿qué hace el mantra, o qué hace el sistema de la meditación? Va a limpiar, toda esta, esta reacción, o la va a hacer, a hacer, ¿cómo se llama? madurar esta reacción de la acción. Entonces, eso me parece como muy importante. ¿Por qué? Porque, nosotros hablamos siempre de pecado, tú vas a pagar por el pecado, o Dios te va a castigar por el pecado. Dios no te castiga tu pecado, eres tú mismo que vas a pagar por los pecados. Simplemente, yo hago una acción negativa, yo pago con la reacción negativa. Igual y contraria. Entonces, ¿qué cualidades debe tener un mantra? Porque hemos dicho que un mantra es una cosa tan especial, tan poderosa, pues, debe tener algunas cualidades. En verdad, hay tres cualidades muy importantes, en el mantra. El mantra debe ser rítmico, debe ser encantativo, y debe ser ideativo. En la misma palabra, debe tener eso tres cosas. Vamos a ver una a la vez, en detalles. ¿Cuál es la cosa que tú haces todo el tiempo? Respira. Tú respiras 24 horas, sin nunca parar, aún sin ser consciente de respirar. Hemos visto que queremos encantar la mente. ¿Cuál es la cosa que puede encantar esta mente? Tal vez algo que hace todo el tiempo, o que pasa todo el tiempo. Entonces, esa es la respiración. Se ha notado que la mente es anclada, cuando la mente es anclada a la respiración, va a tener un efecto en ella. Te voy a demostrar aquí, con un pequeño dibujito, que vamos a hacer ahora, con hormiga y todo. Si tú estás en esto, ¿cuándo respira? Esto es inspirar, y esto es exhalar. ¿Cuándo tú estás respirando? La gente dice que está pensando, perdón, ¿cuándo tú estás pensando en la inspiración, en la inspiración? Definitivamente yo estoy hablando, estoy pensando. ¿Cuándo pienso? ¿Cuándo inspiro o cuándo exhalo? La gente dice o uno o l'altro. No es ni el uno ni el otro. ¿Por qué? Porque si yo estoy, después de correr, ¿cómo está mi respiración? Está así. ¿Has notado que cuando tú estás cansado, o cuando estás excitado, o cuando tienes miedo, tú casi no puedes pensar? ¿Por qué no puedes pensar? Hay inspiración y hay exhalación, aún más veloz. Entonces, tú deberías, supuestamente, pensar con mucha más velocidad. Pero eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque si tú miras aquí, el ángulo es muy agudo aquí, cuando tú estás excitado, y es mucho más suave acá. Entonces, eso te prueba que la mente piensa cuando está en un estado de pausa. porque la pausa aquí es muy cortica, tú no piensas con facilidad. Aquí la pausa es más tranquila, tú sabes pensar con facilidad. Entonces, si tú empiezas a pensar, o mejor dicho, si tú dices que vayas a meditar, necesitamos que tú crees un paralelismo entre la parte física y la parte mental, que es la parte física, en este caso, la respiración, el cuerpo que respira. Entonces, necesitamos crear una sincronía de vibración entre ellas. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, empezamos a inspirar siendo consciente y expirando o exhalando siendo consciente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en pocos minutos, aún yo soy agitado, tengo miedo, si yo digo, bueno, respiro profundo. ¿Por qué se dice respiro profundo? Porque eso te da más oxígeno al cerebro, pero más de todo calma la mente. Entonces, si yo digo, estoy asustado, entonces digo, respiro profundo. Gradualmente, ¿qué pasa? Mi onda se vuelve más tranquila. ¿Ok? Y eso es solamente por miedo, pero yo cuando medito no es que tengo miedo, estoy tranquilo. Pero, ¿qué está en tranquila? Mi mente subconsciente. Mi mente subconsciente pienso todo el tiempo. Entonces, si yo anclo mi mente subconsciente al mantra, ¿qué logro? Muy sencillo. La mente se empieza a tranquilizar. ¿Ok? Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esta, esta, que llamamos respiración, o el aire, en verdad, en sánscrito se llama prana, no sé si usted ha escuchado el chi, tai chi, tai chi chuan, o aikido, el ki, esa es toda energía. Ahora, esta energía es muy, muy poderosa, es lo que te permite vivir, lo que te permite hacer todo. Y esa energía puede ser sea positiva que negativa. Todo es un desgaste de energía. Cada pensamiento, cada cosa que tú solamente piensas, ya te da un desgaste de energía. Entonces, el punto no es que energía positiva o negativa, siempre energía es que tú pierdes, aún es positiva. Mira, cuando te ponen a pensar, dices, ay, yo estoy deprimido, yo quiero lograr el éxito, entonces, te va de un coche y te dice, tú debes ser positivo, tú debes lograr, tú mantienes la mente positiva, tú eres un teso, tú lo logras. Esa es la mente positiva, también esa mente positiva desgasta energía. Tú no quieres gastar energía, tú quieres buscar esa energía y canalizarlas el grande. ¿Va bien? Y eso lo logra a través de la meditación, es el estado sucesivo. Es muy bueno tener la mente positiva, clarísimo, pero, que más, que yo coto de esa parte positiva y la canalizo, y la transmuto, eso sí que es poderoso. Entonces, ¿qué va a hacer? Que más esto prana, esta energía, es tranquila y más yo tengo concentración y control mental. Ok, ahora vamos a hablar de la segunda cualidad del mantra, que es la cualidad del encantativo o entitativo. Te voy a explicar qué es. Encantativo es, ¿por qué? porque como repetido varias veces y yo continúo a repetirlo es, necesitamos encantar la mente. Entonces, para encantar la mente necesitamos fascinarla, necesitamos capturarla en alguna manera. Entonces, habíamos ya visto que desde la parte rítmica ya la anclamos a la respiración. Es perfecto. Ahora, necesitamos ver que, considerar que todos somos diferentes. Mejor dicho, yo soy diferente de ti, tú eres diferente de tu novia, de tu mamá, de tu tío, etcétera, etcétera. Somos todos millones de personas diferentes. ¿Por qué? Porque además del cuerpo tenemos la mente diferente. ¿Ok? Entonces, no podemos esperar que lo que te sirve a ti, me sirve a mí. ¿Sí? Yo sé que existen muchas personas que dicen, bueno, le enseño un mantra a todos y eso mantra es para todos y usted medita por varios años. Así. Bueno, existen los mantras universales y existen los mantras personales. El mantra personal hemos dicho que es rítmico, entonces rítmico significa que tiene dos sílabas, dos, inspiración y expiración. Si tiene más sílabas, entonces o se vuelve un mantra universal o no se vuelve nada, como pasa muchas veces. Entonces, si tu mantra es diferente del mío, debe estar en un sistema porque yo sienta ese mantra como mío. ¿Sí? Y eso es parte de la ciencia de la meditación. Ahora, ¿qué es este ritmo entitativo? Significa como entidad. Yo no sé ni siquiera si la palabra en español existe, como de entidad. ¿Ok? Somos entidades diferentes. ¿Cómo vamos a entender eso? que todo que todo en el universo tiene una vibración, como he dicho. Y si tiene una vibración, yo tengo una vibración. Esta vibración debe ir en sintonía con mi mantra. Si no, nos chocamos. Si no, no me lo siento no me lo siento mío. Todo tiene vibración. Entonces, en este momento, en este lugar hay un sonido. El sonido del viento, de los paritos, lo que sea. Si vamos a una ciudad, encontramos los trancones, la gente que grida, lo que sea. Entonces, si nosotros nos imaginamos ahora sentados aquí, pero vamos como un helicóptero especial, vamos a subir y vamos a 50 metros. ¿Todavía escuchamos? Sí, todavía podemos escuchar cosas. Si vamos a 200 metros, ya escuchamos mucho menos. Si vamos a 500 metros o 1000 metros, mucho menos. Pero definitivamente el sonido está. Ese sonido no se pierde porque es parte del sonido del universo. Entonces, si vamos más y más y más arriba y vemos la Tierra, la Tierra, según ti, tiene un sonido, debe tener un sonido definitivamente. ¿Por qué? Porque todos los sonidos de toda la Tierra, de todos los humanos, de animales, etcétera, cuentan. Y si vamos más arriba hay sonido de qué? Del sistema solar. Y vamos más arriba de la galaxia. Y de toda la galaxia, ¿cuál sería el sonido? Entonces, eso es el famoso OM. La gente dice el OM es un mantra. OM no es un mantra. OM es el sonido del universo. ¿Ok? Que puede ser hecho de tres letras que es como A-U-M que significa la cosa que genera todo, la cosa que maneja todo y la cosa que destruye todo. ¿Ok? en sánscrito. Y mirándolo en inglés la G-O-D generador, operador, destructor, que incidentalmente es la palabra God o Dios en inglés. Eso es por curiositario, vamos a decir. Entonces, el sonido del universo es una línea recta, recta, derechita, derechita, derechita. Eso es donde todo nosotros quisieramos o vamos a llegar un día. ¿Cuál es la línea de mi mente? La vibrazione. Todo loco es así. Arriba, 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 abajo. ¿Cuál es la vibrazione del mantra? Una vibrazione mucho más suave. Entonces, si yo quiero hacer este tipo de vibrazione, te quiero mostrar aquí, si esto aquí es el sonido del universo, derecho, esto aquí es mi vibrazione individual y aquí hay una vibrazione más suave y esta es la vibrazione del mantra que me va a cercare o me va a ponerme con una mente en sintonía con la vibrazione universale porque eventualmente un día yo debo o quiero llegar a ya. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el ritmo de la naturaleza todo risuena con una vibrazione. Entonces, cuando yo empiezo a repetir mi mantra que es ritmico, dos sílabas, además este mantra nació para mí, ¿ok? ¿Por qué nació para mí? Porque yo tengo una diferencia o lo que que nosotros llamamos karma o destino diferente de cualquiera otro, ¿ok? Cada uno tiene el suyo y cada uno vibra con un tipo de vibración. Entonces, y aquí donde entramos en la ciencia en la ciencia de los chakras. Te lo digo aquí muy, 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 muy sencillos, pero en el futuro vamos a hablar de más en detalle. Nosotros tenemos siete chakras. Entonces, el primero a la raíz del coxis, el segundo a la raíz de los genitales, el tercero en el omblico, siempre en la columna, cuarto en el centro del pecho, en la garganta, entre cejos y aquí en la coronilla. Entonces, el primero representa el factor sólido, líquido, luminoso, aéreo y etéreo. Esto aquí representa los cinco factores fundamentales. Aquí tenemos la sede de la mente y aquí la sede de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos emociones, ¿ok? Estas emociones se llaman ocupaciones de la mente, ¿sí? Y tenemos 50 ocupaciones. Tenemos cuatro aquí, seis, diez, doce, dieciséis, dos. Si hacemos la suma de todo esto me da 50, 50 ocupaciones mentales, ¿ok? Entonces, estas 50 ocupaciones mentales son todas nuestras emociones. Para darte un ejemplo, donde tú sientes el miedo, definitivamente lo sientes en el estómago. Cualquier cosa me diga, estómago, la timidez, la ansiedad, todas están aquí, eso es una emoción de la mente, pero la sientes en el estómago. Si te digo dónde sientes el amor, tú dónde lo sientes, acá. ¿Por qué? Porque esto centro aquí es la, nosotros la llamamos vritti, como ocupación mentale del amor. Es así todo eso. Entonces, cuando se da un mantra, un mantra de dos sílabos, ¿por qué es tuyo? Porque te debe vibrar, ¿ok? Hemos dicho que tenemos cincuenta emociones, porque el mantra, si es mantra, debe ser en sánscrito, ¿qué es el sánscrito? Es un idioma muy antiguo de la India y nació hace miles y miles de años, ¿cómo nació? Los yogis, las personas muy evolucionadas espiritualmente, empezaron a escuchar su propio cuerpo y notaron que tenían todo este tipo de vibraciones. ¿Por qué? Porque cada emoción tiene una vibración, ¿ok? Entonces, muy sencillo, ellos quisieron que empezaron a escribir toda esta vibración, toda esta onda, que son poi letras, y crearon el alfabeto sánscrito, que tiene exactamente cincuenta letras. Entonces, nosotros podemos reproducir este tipo de vibración a través de qué? De las letras del alfabeto sánscrito. ¿Por qué no castellano, no italiano, no chino? Porque tenemos 21 o 26 letras, no tenemos todas la vibración del cuerpo. Entonces, esto se llama como la canción del cuerpo humano, llamamosla así, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empieza a dar, cuando se da el mantra, cuando se enseña un mantra, tu mantra, no el mantra de tu tío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que decimos que tú tienes un tipo de karma que es particular que debe vibrar este chakra y este chakra aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que te da el mantra, que te inicia la meditación y que te da el mantra, debe conocer la ciencia secreta de cómo dar este mantra. Así que, este mantra va a tener un efecto muy poderoso en ti y se vuelve entitativo, significa que se vuelve tu mantra personal y un mantra que tú, no solamente que tú sientes como tuyo, pero que también te sirve a ti para elevar tu mente y para crecer espiritualmente. Entonces, esto es una ciencia y es la única, digo, la única cosa que yo no puedo enseñar a nadie. ¿Por qué? Porque para aprender esa ciencia yo hice un entrenamiento, pero no es el punto del entrenamiento en sí mismo, el punto es que tú dedicas tu vida a este tipo de conocimiento y una de las cosas importantes es que no es un conocimiento barato, es algo tan importante como el aire que yo estoy respirando en este momento, que estamos respirando. Es tan valioso que no tiene precio. Entonces, ¿qué pasa? Allá afuera hay muchos charlatanes, hay muchas personas que venden mantras y que estos mantras son muertos, no tienen el poder. ¿Por qué? Porque lo están vendiendo y no solamente no conocen el poder de estos mantras. Entonces, eso debe ser muy claro porque en el futuro yo sé que las personas que entre ustedes que están escuchando aprenderán esa meditación, aprenderán ese mantra, su mantra iniciado por una persona que tenga la autoridad para hacerlo o para poderlo hacer. Vamos a regresar después a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que creando este tipo de vibraciones, creando este tipo de onda magnética, llamámosla así, onda vibracional, nosotros vamos a limpiar la mente, vamos a transformar nuestro cuerpo, ¿va bien? Y vamos a tener un efecto muy positivo, ¿va bien? En todo nuestro ser. Esta es la segunda parte. Entonces, rítmico, dos sílabas, ¿va bien? Con la respiración encantativo, que debe ser tuyo y que debe repetir en una manera particular y ideativo. Ahora, yo puedo tener una grabadora y pongo una música, me la repito 24 horas, le pongo un mantra, no va a tener ningún tipo de efecto, ningún tipo de ideación, de efecto positivo. ¿Por qué? Porque no sabe pensar, no tiene una ideación. Entonces, un mantra debe tener también la cualidad de ser ideativo. Hemos dicho al inicio que tú te vuelves lo que tú piensas. Ahora, hemos dicho también que la mente es hecha por yo existo, yo hago, yo he hecho, o le he dicho, la parte que se vuelve la acción, ¿sí? Entonces, si yo pienso en algo como este marcador, este marcador es así, si yo cierro los ojos, ¿puedo verlo? Claro, lo puedo visualizar en mi mente, hay un sistema porque yo lo puedo ver, es lo que llamamos memoria que puede tener un efecto en el plato mental. En el futuro vamos a hablar también de eso. Si yo pienso en esa casa que tengo atrás, ¿la puedo ver? Sí, también la puedo ver porque yo sé cómo es. Si pienso en un edificio enorme, ¿lo puedo ver? Puedo verlo. Un avión, también puedo verlo. Entonces, mi mente, una parte de mi mente se vuelve ese avión, casa, edificio o marcador. Significa, si se piensa en un marcador es chiquito, se vuelve un avión, es grande, se vuelve un edificio, es mucho más grande. Entonces, ¿qué pensaron los yoguis? Si yo pienso eso y mi mente, una parte de mi mente se transforma en eso, ¿qué tal si yo pienso en algo infinito? ¿Sí? Así que, en el momento que mi mente empieza a pensar en algo infinito, ¿qué hace? Se vuelve infinita como lo que piensa. Y por eso, el mantra debe tener un tipo de ideación espiritual. No puede ser yo soy rico, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso no es un mantra, no tiene un tipo de ideación, te está volviendo más burdo. Y eso, cuando te dicen y cuando te hablan de la ley de la atracción, que yo pienso en una mansión, yo pienso en una mansión y tú estás pensando en una mansión, ¿qué está pasando? Te está volviendo una mansión. ¿Sí? Entonces, la mente debe fluir hacia algo infinito y por eso, cuando tú meditas, la diferencia entre la meditación y el hecho de rezar o de orar, ¿cuál es? Es que, cuando tú rezas, tú piensas en alguien más. Significa, yo estoy aquí, humano, chiquito, pecador, y ya es algo infinito que tal vez es castigador también. Entonces, somos dos. Pues dos, si todo es uno. Entonces, si todo es uno, ¿qué hace con la meditación? Yo me vuelvo uno, yo soy uno, yo soy esa entidad. ¿Qué pasa? Que pasa que con el tiempo, la mente, cuando empieza a pensare en infinito, empieza a volverse más y más sutil, como les digo, menos burda. La parte interatomica de la mente se empieza a despegar. Toda esa parte oscura que tiene se empieza a agigar, se empieza a tener más luz. Entonces, es cuestión de tiempo que la mente se empieza a expandir. Pero, la mente, hemos dicho, que no quiere meditar. All'inizio. Con el tiempo y luchando, ¿qué hace? Que ella misma empieza a sentir los beneficios y ella misma se vuelve tu mejor amiga. Entonces, no es enemiga, es enemiga al inicio. ¿Tú dónde estás? Al inicio. Todos luchamos y todos tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque la mente no quiere meditar, pero eso es donde vamos y los beneficios son enormes. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Un mantra, además, debe tener, yo aquí me preparo todo un mapa mental porque no me quiero olvidar de nada. Un mantra debe tener también un significado. Ahora, rítmico, ideativo, encantativo e ideativo, pero, ¿el significado qué? Mucha gente ahora está inventando mantras y te dice, tú puedes buscar un, eso me lo leí, de verdad, esa es la historia, se me grabó, te puedes buscar la página amarilla, buscar un cualquier nombre, lo apre así, eso, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y eso se vuelve. Tu mantra, no sé quién era el tipo, pero, ahora, si yo digo, zapato, 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 ¿qué pasa con un después de un tiempocito? ¿Qué me vuelvo? Un zapato, ¿ok? Si pienso en algo diferente, me vuelvo lo que pienso. Entonces, el mantra debe tener un significado, y hay dos maneras. Ejemplo, si yo digo una palabra, amor, que es la palabra más amada, más conocida, más bonita, ¿ok? Si yo digo, amor, frío, sin sentimiento, sin nada, ¿tú qué sientes? ¿Amor? No, yo te puedo decir amor pensando, sintiendo odio, pero puede ser que yo no te diga ni siquiera nada, y te digo, te amo, pero con el sentimiento, con lo que yo de verdad tengo para ti, ¿tú qué sientes? Siente amor. Entonces, hay el significado literal y el significado sentimental, ¿ok? Entonces, cada mantra debe tener un significado literal, ¿qué significa estas dos sílabas de mantra? ¿Va bien? Esas dos. Y, ¿qué significa de verdad para mí, qué me despierta, qué me hace nacer, cómo me inspira, qué me da, cómo yo siento, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, más adelante le voy a dar, o en el próximo video, le voy a dar, en todo modo, un mantra universal que ustedes, o que tú, puede ya empezar a meditar, que es importantísimo. Muy bien, la otra cosa que un mantra debe tener es la raíz acústica y este es muy poco conocido y por esto lo quiero hablar. Normalmente nosotros no enseñamos esas cosas, pero me parece interesante porque la raíz acústica es todo lo que son los sonidos fundamentales o primordiales. Ejemplo, si o no que tú busques un africano, un chino, un venezuelano, un cualquier persona del mundo, lo pone a reír, se ríen de la misma manera, ¿lo han notado? Todos ríen de la misma manera. Ja, 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 ¿sí? Es la raíz acústica de la risa. Si yo voy a hacer, a crear un dolor a alguien, ¿qué hace? Ja, 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 no, se pone a llorar o dice, ¡ay! ¡Ay! Es la raíz acústica del dolor. Cualquier parte del mundo tú vayas, cualquier color de piel, eso es. Cuando tú caminas, hace un tipo de sonido, ¿va bien? Cuando tú piensas, también hace un sonido. Todo tiene un sonido, todo tiene una vibración. Esa es la raíz acústica. Entonces, el mantra, como hemos dicho aquí, tiene 50, me he dicho, el mantra tiene, hay 50 letras, pero el mantra debe ser hecho de algunas letras, entre ellos, porque cada una letra sola no lo hace. Entonces, debe ser una mezcla de letras porque que tenga un significado, que tiene una raíz acústica y que tenga un poder de vibrar tus centros de energía, tus chakras. ¿Ok? Eso es importantísimo. Si no, no puede ser un mantra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, te lo digo aquí, pero en el futuro lo vamos a ver mejor, es cómo nacen los chakras. Lo que hacemos es respiramos, tenemos dos narices, ¿sí o no? Dos, ok, entonces, se mezclan así, ok, y hay un canal que empieza del coxis, de la punta del coxis hasta arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona viene iniciada, esta energía espiritual que está aquí a la base de la cuna vertebral, se activa y la primera es que se despierta, llamámoslo así, y después, a través de los esfuerzos personales, de la alimentación sana, de la práctica espiritual, de la meditación, y todo lo que sea, empieza, puede subir a través de los chakras y cuando llega aquí hay la unificación con Dios, ok, eso es un proceso muy científico, ¿por qué? Porque cada, esto aquí son canales, ahora, este canal, el canal central, también tiene otros canales, me han dicho, es tan sutil que es la millonésima parte de un cabello humano, te ha preguntado tú el por qué si yo busco a una persona, una persona tiene un accidente de tránsito, le cortamos pierde las piernas, desafortunadamente, pierde los brazos, pierde las orejas, pierde la nariz, se vuelve ciego, lo que sea, pero la columna es intacta, la persona vive, prueba a cortar un milímetro de alcóxido o prueba a cortar un poquito de aquí o crea un choque en uno de los, en la columna, la persona se muere de una. Cuando se queda parapléxico es porque no se rompió este pequeño canal que se queda aquí. Esa es la importancia de los chakras y la importancia de meditar y de limpiarlo, de purificarlo, y eso es a través de las prácticas espirituales. Ok, regresando a la parte del que enseña un mantra. Debe ser una persona, primero, es que crea el mantra, debe ser una persona que ha logrado la unificación con Dios. Ok, entonces, en este caso, él, a través de un proceso, puede elevar su consciencia y puede vibrar o puede dar poder a este tipo de mantra, a este tipo de fuerza, de fuerza, llamámosla así, y sí, llamámosla una fuerza. Entonces, el hecho de poder tener la autoridad, uno dice, pero un momento, pues cualquier persona puede enseñar su mantra, cualquier, pues es una palabra, en el momento que yo la sé, la puede enseñar. Una vez, estaba un ministro que había aprendido a meditar, entonces, el rey, sabiendo que había aprendido a meditar de un maestro, le dice, bueno, enséñame tu mantra y yo pues aprendo. El ministro dice, no, pues yo no puedo enseñarte, si quieres, tú puedes hablar con él, pero yo no te puedo enseñar. Dice, no, no, yo soy muy ocupado, enséñame el mantra. Entonces, el ministro dice, pero no puedo, ¿por qué? Porque este es mi mantra, él entendía la ciencia de los mantras, mi mantra, entonces, mi mantra no es tu mantra, además, yo no conozco el sistema y la ciencia para poder tener este mantra. Entonces, el rey, se quedó como, muy molesto con eso, entonces, estaban en el salón donde había claramente los soldados, las guardias que lo protegían, entonces, el ministro, sin ningún motivo, mira a la guardia y dice, arresta el rey. La guardia los mira, dice, ni se movió. Entonces, el ministro insiste y dice, arresta el rey, arresta el rey. Y los muchachos se quedaron así, parados, inmóviles. Entonces, y el ministro, bravo en la cara, ¿no? Entonces, el rey, él mismo se puso bravo, dice, ¿Quién es este ministro? ¿Cómo piensas que me pueden arrestar a mí? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre? Entonces, él dice, arresten al ministro. Inmediatamente, los soldados, pam, cogieron al ministro y lo arrestaron. Y el ministro empieza a sorreír y dice, ¿Ves? La misma palabra que yo dije, no la escucharon. Y tú lo dices y tienes poder. ¿Cuál es la diferencia? La misma palabra, todo idéntico, es que tú tienes la autoridad de hacerme arrestar, pero no tengo la autoridad de hacerte arrestar a ti. Eso es como funciona un poquito el mantra. Entonces, si tú tienes el destino de aprender este mantra o aprender tu mantra personal y la técnica de meditación, eso va a pasar. Que tú estés en otro país, que yo estoy aquí o alguien más te va a enseñar en mi lugar, lo que sea, pero eso va a pasar. Si eso no es tu destino, puede ser, te puedes buscar un avión y viene aquí y no va a pasar tampoco. Entonces, es algo muy, muy especial. ¿Por qué? Porque depende de tu destino. Entonces, eso es más o menos algo del mantra, porque a través del mantra aprenderás también la técnica de meditación. El mantra es simplemente una parte de la técnica de meditación, pero tú verás que es bastante fácil y la técnica en sí misma, pero la parte intelectual es más larga. Entendiendo la parte intelectual eso te puede inspirar mucho más a lograr de entender qué es esta meditación que es tan importante. Entonces, en el próximo video vamos a hablar de la técnica en detalles y después vamos a a meditar o como tú puedes hacer para meditar. de la técnica y después de la técnica de la técnica